en este vídeo te traemos un nuevo tutorial acerca de cómo crear tus nfts en el exchange vainas hemos decidido dividir este vídeo en dos partes ya que en esta primera vamos a ver cómo podemos validar nuestra cuenta de creadores es muy sencillo te va a llevar menos de 10 minutos y en el momento que tengamos nuestra cuenta aprobada ya podremos empezar a subir nuestros propios nfts esto me parece bastante lógico por parte de vainas para evitar en scammers y evitar que el marketplace de vainas se llene de basura algo muy importante que vas a necesitar para poder crear los nfts es tener un mínimo de cinco seguidores para ello debes acceder a tu perfil dentro de los nfts de vainas y aquí dentro tendrás la pestaña de compartir si no sabes con quién compartir este enlace para que te sigan puedes hacerlo en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo te animo a que te unas y allí vamos a ir siguiéndonos unos a otros para poder cumplir este requisito mínimo y de esta forma poder empezar a publicar nuestros nfts que podremos vender por distintas criptomonedas antes de nada y como siempre si no tienes una cuenta en vainas te animamos a que visites nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona bailar tenemos un vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta es muy fácil y también te explicamos cuáles son las principales herramientas financieras que nos ofrece bailar además de esto también tenemos diferentes vídeos como por ejemplo cómo funciona el marketplace de nfts te lo dejamos también por aquí arriba y la otra opción que es vainas gaming ego nfts desde la cual hemos conseguido entrar a diferentes proyectos de videojuegos muy interesante y bien para no enrollarme demasiado y tratar de hacer un vídeo lo más práctico posible vamos a ir directamente a crear el nft antes de nada me gustaría pedirte que si te gusta y te sirve este tipo de contenido no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo que te dejes un buen like y te suscribas al canal activando la campana de notificaciones también me gustaría recordarte que tenemos nuestro canal y grupo de telegram lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory tanto yo personalmente como los administradores del grupo te ayudaremos a resolver cualquier duda que te pueda surgir así que nada vamos a crear el nft y para ello en el menú superior tenemos aquí la pestañita de nft clicamos en esta opción y automáticamente nos lleva a esta pestaña en la cual podemos ver cuáles son las colecciones que están activas actualmente las principales en los últimos siete días etcétera toda la información acerca del marketplace de nfts pero para crear nosotros nuestro propio nft en la parte superior derecha tenemos esta opción clicamos en crear y a continuación directamente nos abre todas las opciones para poder crear los nfts es importante tener como mínimo cinco seguidores esto para poder comprobarlo o incluso para poder compartir tu perfil únicamente debes venir a esta opción que tenemos aquí al lado de crear y aquí tienes el perfil clicas en esta opción y a continuación podrás observar cuáles son los seguidores que tienes y también podrás compartir directamente tu perfil aquí tienes la pestaña para compartir con tus familiares amigos o con quien consideres que te vaya a seguir y en esta pestaña izquierda encontrarás los seguidores que tienes actualmente en mi caso estos son los seguidores que tengo son del canal y grupo de telegram principalmente os lo agradezco muchísimo aquí tenemos anónimos no sé quién es jim 21 muchas gracias también tenemos a morey money group el cual te recomiendo que sigas en instagram muy bueno su canal tenemos al champ 68 y otro anónimos muchísimas gracias a los cinco ya que gracias a vosotros hemos podido realizar este tutorial le damos a aceptar y únicamente volvemos a la opción de crear y ahora ya sí para crear nuestros nfts podemos empezar directamente o tenemos aquí también una guía de acuñación la cual nos va a ir indicando paso a paso cómo va a ser todo el proceso viene en inglés pero lo puedes traducir directamente al español y también tienes un vídeo de tres minutos en el cual te lo explican todo de forma súper detallada por supuesto también puedes activar de los subtítulos que los tienes en esta pestañita de aquí tienes directamente a español le das a play te irá traduciendo todo el vídeo te recomiendo que lo veas porque es muy cortito son tres minutos y está todo súper bien detallado volvemos y le damos a crear una colección para ello nos va a empezar a pedir información empezamos por un logo nos va a pedir un logotipo en este caso tiene que tener un tamaño de 350 x 350 píxeles seleccionamos esta opción en mi caso vamos a seleccionar el logo de satoshi factory vamos a ver si nos deja subirlo aquí lo tenemos primer logo subido a continuación nos pide un banner esto es para que nuestro perfil tenga un carácter más profesional o un poco más de personalidad no respecto a nuestro perfil nuestra comunidad etcétera así que nosotros vamos a utilizar el que solemos utilizar en satoshi factory como es evidente de hecho tenemos aquí el mismo que tenemos en open si le vamos a dar a abrir a ver si nos cuadra bien si no lo modificaremos un poco pero me parece que sí que nos va a cuadrar bastante bien perfecto ahí lo tenemos nos corta un poquito las letras pero bueno de momento lo vamos a dejar así nombre también debemos introducir cuál es nuestro nombre en nuestro caso va a ser satoshi factory como es evidente a continuación nos pide el símbolo y nos dice que el símbolo se usará para crear tu contrato inteligente y no puede cambiarse una vez que crees esta colección para obtener más información consulta este tutorial tienes aquí un pequeño link en el cual te indica directamente toda la información acerca del símbolo en nuestro caso vamos a ponerle stf y también nos pide una descripción introducimos nuestra descripción aquí tenemos satoshi factory lo formamos un grupo de personas en constante evolución con el objetivo de compartir nuestras experiencias y conocimientos en diferentes formatos como vídeo o blog para que puedas aprender y aprovechar las mejores oportunidades que nos ofrece la tecnología blog a continuación nos pide la categoría la categoría ayudará a los usuarios a encontrar tu colección ten en cuenta que una vez crees la colección no podrás modificar esta categoría en nuestro caso para el nfc que vamos a publicar va a ser de arte simplemente es un nfc promocional de satoshi factory que por cierto regalaremos alguno de ellos quédate hasta el final del vídeo porque vamos a regalar alguno y a continuación nos pregunta en qué red queremos mintear lo tenemos vainas smart chain y ethereum como sabrás ethereum las comisiones son bastante altas por lo tanto vamos a utilizar el finance smart chain a continuación dirección propietaria del contrato inteligente nos dice que el contrato inteligente en la cadena de bloques será propiedad de esta dirección de billetera puedes usar esta dirección de billetera para reivindicar la propiedad en los mercados de defy y obtener ganancias por comisiones de regalías si quisieras cambiar la dirección propietaria tras crear tu colección se aplicará una comisión aquí debemos seleccionar qué tipo de billetera queremos vincular ya sea meta más u otra compatible con la web 3.0 o incluso podríamos omitir esta dirección por ahora y realizarlo posteriormente en nuestro caso vamos a utilizar la billetera de meta más tenemos una billetera de meta más por aquí en la cual vamos realizando pruebas y demás así que vamos a utilizar esta directamente y la vamos a pegar en esta opción para ello le damos a añadir una billetera le decimos que finance marchen confirmamos y a continuación nos pregunta qué tipo de billetera podemos utilizar meta más como hemos dicho o un wallet con él nosotros lo vamos a hacer con meta más automáticamente nos pide que firmemos le damos a ok a siguiente le damos a conectar y automáticamente ya la tenemos vinculada con nuestra cuenta de vainas para esta colección a continuación también nos dice que tenemos comisión por regalías esto es los royalties básicamente es decir podemos introducir la cantidad de porcentaje que cada vez que se compra o se venda uno de nuestros nfts a nosotros nos llegará este porcentaje puede ser hasta un 10% tal y como nos indica en esta opción en nuestro caso vamos a ponerle un 5 me parece que es más que suficiente y a continuación también nos pide cuáles son nuestras redes sociales te animo a que rellenes todo esto es importante porque al final vas a jugar con mucho más feedback y vas a poder tener más alcance para que tu colección llegue a muchas más personas vamos a rellenarlo y a continuación continuamos y bien ya tenemos todas las redes sociales añadidas te animo a que nos sigas por ellas lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo y a continuación debemos pagar una comisión para poder desplegar este contrato inteligente en este caso nos va a costar 0.04 bnb que a la fecha de grabación de este vídeo vamos a consultar cuál es el precio de esta tarifa para ello vamos a coin market cap y en la opción de productos aquí dentro tenemos la calculadora conversora clicamos en esta opción esta herramienta deberías conocerla es muy muy práctica puedes intercambiar todo tipo de divisas unas por otras para saber el valor exacto de cada una de ellas en este caso debemos seleccionar la cripto moneda bnb por dólar por ejemplo y pegamos la cantidad que queremos saber en este caso 0.04 son 10,05 dólares así que nada volvemos a la pestaña le damos a entiendo y acepto las reglas y le damos a crear a continuación le damos a continuar y nos dice que nuestra solicitud se ha realizado correctamente recibirás una notificación por correo electrónico cuando se termine de crear por lo visto de momento no nos dejan deben verificar que realmente somos creadores originales que no estamos aquí únicamente para rellenar todo el marketplace de vainas de basura por lo tanto la verdad es que me parece bastante bastante de sentido común para evitar sobre todo scammers y evitar mierda dentro de vainas al final no por lo tanto es una muy buena opción por parte de ellos de todos modos estamos pendientes de revisión cuando tengamos la verificación completada realizaremos un nuevo vídeo explicando cómo finalizar este tutorial de momento si te apetece empezar a probar esto puedes dejarme también tu enlace recuerda que tienes aquí para compartir en nuestro canal y grupo de telegram para que vayamos siguiéndonos unos a otros de esta forma que puedas conseguir los cinco seguidores que son necesarios y que puedas empezar a crear tus propios nfts de todos modos próximamente cuando consigamos mintear nuestro nfts que no lo hemos mostrado por cierto lo mostraremos en el próximo vídeo también vamos a regalar alguno de ellos por lo tanto te animo a que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis que nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido recuerda que tenemos diferentes vídeos en el canal como varios airdrops por ejemplo tenemos el airdrop de jovit.net el cual vamos a cobrar mañana día 28 de julio son 4.700 tokens fast dólar todavía no sabemos el valor que nos van a dar por estos tokens pero es dinero totalmente gratis sin caite y sin absolutamente ningún dato comprometido también tenemos el airdrop de probit global el cual te va a regalar 25 tokens de metalix un nuevo videojuego metaverso nft el cual realmente tiene una pintaza brutal por otro lado también tenemos learn to me el cual te vas a poder llevar cripto monedas totalmente gratis únicamente por aprender sobre distintos protocolos muy interesante y sobre todo muy recomendable nuestros amigos de bit to me que no paran de crecer y de realizar cosas muy interesantes también ayer mismo subimos el vídeo de one play en el cual puedes llevarte nfts que podrás intercambiar por bitcoin por ethereum o por lo que tú prefieras y además también ganar la cripto moneda y os únicamente por jugar y por divertirte en distintos juegos te dejamos también el vídeo por aquí arriba es el último que tenemos subido en el canal y te animamos a que empieces a ganar estas recompensas totalmente gratis de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado el vídeo si es así ya sabes un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto